Crónica de criptodivisas ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, ya he visto, bueno, como decíamos la semana anterior, las correcciones traen oportunidades. Hoy estamos viendo importantes, notables rebotes en el mercado de criptodivisas. Sí, yo creo, bueno, como digo, teníamos subidas muy potentes. Es normal que el mercado empiece a entrar en entornos más laterales. No hay que olvidar que las subidas al final muchas veces se concentran pocos días en el año. No sé si las estadísticas en general en bolsa nos indican que al final si estamos fuera de la bolsa un par de días al año es posible que nos perdamos gran parte de la subida y mientras el mercado generalmente suele estar en laterales. Bueno, las criptodivisas tampoco son muy diferentes. Hemos tenido muy buenos días y lo normal será de alguna manera que entremos en entornos un poco más en rangos. Pero bueno, es verdad que sigue habiendo muchas noticias, sigue habiendo rebotes importantes y hay también posibilidad de aprovechar esa volatilidad. Oye, Coinbase presentó su solicitud para salir a bolsa a la SEC el pasado jueves. A medida que van pasando los días, aumenta también la valoración. Dentro de las dificultades también, ¿qué es establecer una valoración cuando es el primer intercambiador de criptodivisas que va a salir a bolsa? Bueno, es realmente interesante y fíjate que además hay un broker en concreto de cripto que ha creado un sintético y que cotiza. O sea, ahora podemos, como digamos, comprar Coinbase en este mercado. A día de hoy está en 395. La valoración que estaría ahora mismo con este precio sería en 98 billones. Y un poco para poner en contexto, hay que pensar que, por ejemplo, Santander, el banco Santander son 50 billones. O sea, estaría ahora mismo, si sale a este precio de mercado, saliendo al doble. Ethereum, por ejemplo, estaría en 170 billones. Entonces, bueno, para que veamos un poquito el contexto en el que estamos viendo, a mí personalmente me parece que sale, si lo comparo con Ethereum, quizá un poquito caro. Oye, hablando de Ethereum, Bitcoin, está habiendo cambios también en el ranking por capitalización. Vea que van apretando mucho criptos como Binance y Cardano. Bueno, de hecho, esta semana ha sido una semana tremendamente activa para Binance, que tiene una red que es una copia de Ethereum. Y es verdad que hemos llegado a un momento donde había tanta congestión en la red que se está volviendo realmente muy costoso el poder realmente operar en Ethereum. Y es verdad que, a hablar un poquito de esta dificultad o este coste, pues Binance Chain, que es una copia de Ethereum, pero que está de alguna manera creada por Binance, pues ha empezado a tener mucha, mucha actividad. Y eso ha hecho que realmente suba mucho. Entonces, bueno, es verdad que no es lo mismo, que es una red de alguna manera donde hay una empresa que tiene una capacidad más de controlarlo. Pero es verdad que es una copia exacta de Ethereum y que también, de alguna manera, intentan decir que es descentralizado. Entonces, bueno, habrá que verlo porque, desde luego, se ha convertido, como dijéramos, en una copia de Ethereum con un coste muy barato para operar. Jesús, ¿cuáles son un poco los temas que tú crees que mañana son? ¿Tenemos que hablar de esto sí o sí? Bueno, yo creo que es muy importante hablar del tema de las comisiones y de cómo están evolucionando en este momento. Pues todos estos mercados con la gran congestión que hay. Entonces, yo creo que es interesante, sobre todo porque ha habido reuniones muy, muy relevantes, sobre todo en Ethereum, de cómo va a evolucionar estas soluciones que están al venir. Tenemos en concreto un gran for con una gran actualización de Ethereum que se llama London, que se prevé en julio y donde puede haber una bajada de estas comisiones. Y también hay muchos proyectos trabajando realmente en bajar esta o hacer más eficiente la red. Al tanto, claro, surgen también iniciativas como la Binance Chain, como otras redes como Cardano, como Polkadot, que van también a ser competidores. Entonces, yo creo que es interesante entender un poco todas las alternativas que va a haber y, sobre todo, cómo va a evolucionar Ethereum, que a día de hoy sigue siendo el rey. Un vistazo a Ethereum, Bitcoin o el que David Aranzabal nos diga un poco que es el que está ahora mismo en mejor momento. David Aranzabal es el organizador de Forest Day, entre otros eventos. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Un abrazo. Bueno, ¿se anima el mercado de criptodivisas? Bueno, a ver, estamos ahora en un momento dulce. La verdad es que si esta entrevista hubiera sido ayer, esto de que esté también abierto los fines de semana, pues es complicado el mercado de criptos. Y es que estábamos testeando un nivel muy bueno para posicionarse largo en Bitcoin, en concreto, en el orden de los 42.000. Y fue testeado durante el día de ayer. Hoy ya se nos está escapando un poquito. Pero si esperamos un poquito a que vuelva a bajar de los 47.000, 48.000, que estamos actualmente, a los 42.000, estamos en un muy buen momento de entrada. ¿Por qué? Pues porque es una zona de base, un suelo que fue el anterior techo de los 41.000, que estuvo ahí aguantándolo durante más de un mes. Por lo tanto, esta resistencia se convirtió en soporte muy bien testeado ayer. Y ahora mismo, pues el precio está intentando hacer un rally alcista a partir de ese nivel. Y ahora mismo se nos está alejando un poquito, pero si baja un pelín más hacia el entorno de los 42.000, 43.000, es un buen momento para entrar. El Bitcoin sigue estando en su tercera onda muy bien, sin ningún tipo de divergencia MACD, creando nuevos máximos, con una forma, la verdad, muy bonita y con máximos crecientes y mínimos crecientes, sin ningún tipo de fallo. Y, pues, ¿por qué no poder realizar alguno nuevo? Mientras se mantenga con esta onda hasta aproximadamente el 15 de abril, que es cuando ya hay una línea de tendencia que podría decidir que es por lo menos esta última onda que tenemos de los dos últimos meses o tres, que podría ya estar transformándose en una onda bajista, por lo menos en gráficos diarios, andamos bien. Por lo tanto, mientras mantengamos estos niveles hasta el día aproximadamente 14 de abril, seguimos manteniendo una tendencia alcista en Bitcoin. ¿Y en Ethereum? ¿David? Por cierto, David, que está Jesús también. No sé si Jesús prefiere preguntártela a ti, Jesús, David. Sí, sí, bueno, es muy gran vista, David. Ethereum. Bueno, yo creo que nos cuente un poco. En Ethereum la tendencia alcista no está tan sana porque sí que está dando síntomas un poquito de agotamiento. Tenemos una divergencia MACD, los nuevos máximos, pues, por lo tanto, no son tan sanos, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que estamos ahora testeando una zona muy buena de nuevo y que es la misma, sería el equivalente a lo que os he comentado anteriormente, que es esa zona de resistencia que hemos tenido durante el mes anterior. En este caso, pues, serían los 1.400, elevador de 1.400. Y lo estamos testeando ahora mismo. Así que sí que es cierto que en Ethereum tenemos un muy buen momento de entrada. Pero, por otro lado, la tendencia alcista que veo en Ethereum, para mí, que se está empezando ya a agotar. En contra de Bitcoin, que todavía la veo, pues, muy activa. Además, antes no he hablado de las bandas de Bollinger, pero Bitcoin está respetando de una forma súper bonita, vamos casi del libro, las bandas de Bollinger y todos los rincones de, digamos, de soportes, más la volatilidad. Y, sin embargo, Ethereum está rompiendo un poquito las bandas de Bollinger y eso me da un poquito de miedo que quizás empecemos a testear un cambio de tendencia, o, por lo menos, ponerse lateral. Al igual que en el Bitcoin, si mantenemos los precios hasta el 24 de abril, más o menos, en estos niveles, podemos decir que la tendencia sigue alcista. Jesús, seguiréis siendo amigos y colegas a pesar de lo que está diciendo David de Ethereum. Sí, sí, sí. Yo creo que, además, es interesante la volatilidad gestionarla bien. Yo creo que hay que saber lidiar con los momentos de mercado y, bueno, hay que entender que va a haber volatilidad. Y si somos capaces de aguantar y entrar en buenos momentos, yo creo que es muy positivo. David Aranzaba, el Forest Day, cuídate mucho y un millón de gracias, como siempre, David. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Jesús, mañana, ¿quién tenemos de invitados en el programa? Pues, mira, va a venir Fernando Martinelli, que es, a día de hoy, uno de los CEOs de uno de los proyectos más importantes que está redefiniendo lo que entendemos como mercados. Es decir, cuando hablamos de que Coinbase está superado en muchos, algunos días, ha sido superado en volumen de negociación por otros proyectos, es uno de estos proyectos. Con lo cual, mañana vamos a tener, como si queramos, lo que consideramos la nueva arquitectura de mercados financieros. Jesús Pérez, director de Digital Asset Institute. Mañana te espero de 3 a 4 en My Economy, Bitcoin Markets. Cuídate mucho. Hasta mañana. Adiós. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!